Esta falsa realidad Nos quiere envenenar Nos ha robado el vuelo Y las ganas de soñar Corazón no pares, corazón no pares Tenemos mucho que juzgar Y tanto que ocultar Hay demasiados cerdos huecos Que no dejan de castrar Vida ya no puedo Vida ya no quiero Pero contigo al volar Ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Vido contigo al volar Ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Con esta pereza tempestad No te puedo alcanzar O siempre a lo lejos Nunca para de cantar Corazón no pares, corazón no pares Tenemos mucho que gritar Y tanto que escuchar Hay demasiados perros necios Los que no dejan de ladrar Vida ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Oh, 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 oh Pero contigo al volar Ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Oh, 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 oh Pero contigo al volar Ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Oh, 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 oh Pero contigo al volar Ya no son más caras para reír Ni pretene ser normal Y pretene ser normal Oh, 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 oh Gracias por ver el video